Antes de terminar, la respuesta de Crazy Design, anoche hicimos una entrevista histórica y le llamamos por teléfono. Yo pienso que Crazy, quizá no dio mentiras, pero sí evadió muchas verdades. Él básicamente acepta que sí tuvo relaciones íntimas con Caro Brito, pero que esas relaciones íntimas fueron en un momento que él había terminado con Sandra Verrocarr. Pues yo sabía, yo nunca dudé de ti, Caro Brito, nunca dudé de ti. Sí, mi vida, pero después la relación terminó, y según tenemos entendido, ellos siguieron majando y no ajo. Pito, tú sabes mejor que nadie que cuando él estuvo con Caro, él estaba con Sandra Verrocarr. Espérate, espérate, ya que todo se destapó, ya que todo se destapó por completo, ya ahora sí tú puedes hablar, como tú has tirado tu puyita en reiteradas ocasiones, de esa cita de que en esa guagua, ya tú puedes hablar. Mi amor, es que yo nunca he tirado puya, yo siempre lo he dicho. Sí, pero te. Y es verdad, tú ahora mismo me acabas de abrir la mente. Ajá. Sí, mi vida. Es lo único que te abriré. Porque yo recuerdo que el día que me reuní con Crazy y Caro en la jipeta, en el malecón, ellos se reunieron conmigo para decirme que hablara con Sandra, porque Sandra se había enterado que ellos estaban... Ñanga la fuanga. Majando y no ajo, significa que Crazy estaba con Sandra en ese momento. Es que claro. Y recuerdo yo que la chiquita, la Caro Brito, no, la Caro Brito estaba casada con el papá del muchacho, del hijo. Ah, por eso es que Sandra Verrocarr... Eso era cuerno, el cuadrado. Por eso es que Sandra Verrocarr dice que cuando él se enteró porque Sandra llamó a la pareja de Caro, él le dio la golpeada. Lo dijo Sandra, no lo dije yo. Pero no puede ser, no puede ser, o yo especulando, como hay parejas... Ahí viene a limpiarse. No, 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 no estoy defendiendo. Tú vas a dejar de estar en este programa, no estás limpiando. No, no, espérate, especulando. ¿No será que en ese momento Sandra y Crazy... Mira ahí, la foto de Caro con Crazy. Ya me dio el comentario ya. ¿Y quién es Caro? ¿La Morena que está delante? Esa foto yo se la copié a la gente de la aldea del sonido. Sin filtro, es Caro. Eso de Caro no tiene ni la cadena que tiene el tipo de la aldea. Señores, no me estén poniendo fotos de la gente de la aldea, mi amor, porque esa no es Caro Brito. No, mi vida, recuerden que esa foto fue un rumor de que nuestro amigo Crazy estaba midiéndole el aceite a ese moreno en la cabaña. En esta fotografía... Porque Crazy es mecánico también. Que vemos en pantalla, es una foto donde Sandra Verrocarr agradece a todo el público que se preocupó por un accidente de Crazy. Entonces, Crazy en la llamada dijo que en uno de los accidentes que él había tenido, que no pudo predecir lo que le sucedió. No, Morena, oye, todo esto no lo predijo. Mira a Crazy en el mercado. Pero es que yo no sé entonces en cuál accidente fue que se dio a Caro Brito. No, es que yo no sé, Morena. Tuvo un accidente con la guagua, tuvo un accidente en el motor también. Yo tengo fotos de todo, sigue pasando. Crazy no pudo predecir el accidente en la guagua, no pudo predecir el accidente en el motor, no pudo predecir que Sandra se iba a dar cuenta de la relación con Caro. Y no pudo predecir que el espíritu lo iba a tirar para adelante aquí en el programa de la reunión que tuvieron. Y no pudo predecir que Caro Brito iba a estar en una discoteca en Nueva York y él llegó. Y no pudo predecir... Porque si tú eres brujo, maldito. No, pero mi no me lo sabía y por eso fue. Y por eso fue. ¿Qué tenemos? ¿El qué? ¿El atraco? Tampoco el atraco también. Exacto. De la joya, mi amor. Y no una vez, tres veces. Ok. Seguime pasando entonces. Entonces, el discurso de Crazy es que en uno de sus accidentes, él estaba terminado con Sandra. Que Sandra lo buscó porque se dio cuenta de que si fallecía era el amor de su vida. Y ahí se reconciliaron. Y le dijo, oye mami, en este tiempo que estuvimos separados, yo te pegué los cuernos con la peque colombiana. ¡Ay, Dios mío! Pero que no fue así. Ah, pero entonces, espérate, pero entonces, Crazy es un tipo loable, admirable. Sí, ¿por qué? Claro, porque tú aceptar, en un momento de convalescencia, que a decirle a tu pareja que tú lo pegaste en el cuello, eso es digno de admiración. Y no estoy relajando. Ah, sí. Porque tú quieres que la relación empiece salamente. Por efecto de la anestesia. Y una pregunta, mi vida, ese de amarillo es Crazy. Sí. Le dice, miren, señora, cuando tengo un accidente, que no le tomen fotos así, porque usted está desmayado, mi hijo. ¿Qué tú quieres, more, que le pongan filtro a la foto en un accidente? El público recuerde la época. Pues el colmo. Eso fue cuando tuve el accidente, así que le costaba caminar. Sí, recuerde que Crazy duró un buen tiempo haciendo medios y fiestas con un bastón. Esas fotos pertenecen a ese accidente. Y me dicen que para esa época, Crazy utilizaba una muleta. Ahora me dicen que Sandra utiliza dos. Porque son tan grandes que necesita dos muletas. Yo me voy para vivir el espectáculo, me aceptan ya. No, amor, eso nunca ha arrancado. Y te quedas aquí, mi amor. Eso nunca ha arrancado, vive el espectáculo. Te quedas aquí. Si te salvaste de lo que le iba a pasar a la gente de La Máxima, mi amor. De lo que va a pasar aquí no te salva nadie, mi amor. Suelta que yo tengo un mi abogado, Emilio López. No, mi amor, sigue hablando con Emilio López. Mira, pitoriza. Ay, mira. Esas son las fotos navideñas de Santa. Ay, qué bello. Mira el trineo. Claro, que en esta Navidad de Santa Cruz va a llegar con ese reno. Y le guinda los regalos ahí. Ay, Dios mío, Dios mío. Ahí está. Yo espero que ya no ve este programa. Yo quiero decirles lo siguiente. Y a mí no me llames, Crazy. Por si están susceptibles Crazy y Sandra. Ay, no. Y hasta la misma cara. Ay, que tú quieras que no estés susceptible. No, mi amor. Quien ha dado toda esta información ha sido tu mujer, Crazy, y tu ex amante. Entonces, los que han permitido que ridiculicen tu relación ha sido tu mujer y tu ex amante. Él, él, él. Y también tú que no hablaste en el momento también para frenar a las dos mujeres matándose por sí. Si él no vuelve a buscarla, no se le mete bochino. Entonces, no le vengan a echar la culpa a ninguno de los tres a los faranduleros. Porque quienes nos han dado material, materia prima, que nos hicieron la compra en el supermercado del chisme. Fueron ellas, mi amor. Y el carrito está lleno. El mes de diciembre, lo que lleve ocho días. ¿Cómo no vamos a aguantar un mentero si esos son los chismes de diciembre? Eso fue lo que tú le explicaste allá al titular. Hagan farándulas, chismen todo lo que quieran. Tienen todo el derecho de hacerlo. Pero al ignorante, el que apuesta que perdamos nuestra familia, les tengo una sola respuesta. El dedo malo. Ah, pero él tiene fe todavía. Él tiene fe todavía. José Ángel. Después de él tiene fe todavía. Ese es mi modeo, te va a meter Sandra. Mi hijo José Ángel, mi cirquero favorito de toda la historia. Y Yelida no, Yelida te defendió. Ah, no, Yelida también. Pero en este caso fue José Ángel que hizo un comentario y Crazy le respondió. ¿Cómo? Sí le dijo Crazy. Y yo lo tengo por ahí. Pero el amigo de Crazy, ¿qué pasó ahí? Sí, mi vida, pero ¿y qué importa? Consígame al equipo de producción. Porque yo hice un comentario y Crazy me llamó. Ajá. Claro, y hablé con él y le dije, no, eso fue culpa de Ali David. Todo es culpa de Ali David. Ah, tú no sabes lo que yo le dije a Sandra cuando me llamó. Cuando tú aparecamos a Raúl por ahí, en el tenero educado. ¿Te lo digo de verdad? ¿Qué tú le dijiste a Sandra? Después de ver la última foto. Ah, no, tú eres muy dañino. ¿Quieres dañarme amistad con Sandra? Yo, mi amor. Oye. Oye. No, esa no. ¿Y qué tiene que ver Don Omar con esto? También se cogió a Crazy. Ese mismo. Hoy no se duerme, pone José Ángel. No, no, digo yo. Y Crazy le pone, así mismo, hoy no se duerme porque mi mujer y yo vamos a amanecer haciendo el amor. Ok, gracias. Haciendo el amor con otro. Haciendo el amor, no, peleando será. Pero me imagino que mi amigo y hermano José Ángel ya le aumentaron el suerdo porque antes él ganaba 30. Yo no lo sé, chico. Pero sí, oye, si después que yo veo, mi amor, que a la Berni le regalaron una jipeta, a mí hay que aumentar. Él pidió aumento. Porque después que yo vi que a la Berni le regalaron una jipeta, a mí hay que aumentar. Yo creo que sí la aumentaron porque José Ángel se compró una jipeta blanca bellísima. Sí, hace el 2024. Felicidades, José. El 2024. Te la merecen mucho. Miren, pome la foto de Don Omar porque Sandra está queriendo entrever que no le duelen los cuernos y está diciendo que Don Omar ha sido el crush, su amor prohibido, su amor platónico de toda la vida. Es una misma historia que subió, sube una foto de Don Omar y pone, esa sonrilla que lo sepa el mundo, mi crush. Bueno, que aproveche porque Don Omar viene para acá en el 2024. El anuncio su gira. Sandra empata el cuerno de Crazy con Caro Brito si se meten amores con Don Omar. More, lo que hay que ver es si Don Omar se atreve a meterse con ella. Bueno, porque después que él busque y ponga Sandra Berrocal y le salga todo ese pedigrín. Pero que no va a salir bailando. Él va a ser así, mira, va a hacer una escala en Miami y se va a quedar para allá. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a buscar a Sandra Berrocal a la vez que me sale y tú vas a buscar a Sandra Berrocal a la vez que te sale. Y tú también. Mira, mira, en Google. Sandra Berrocal. Presentadora de televisión. Dame dos cachos a ver qué aparece. A ver aquí normal. Mira, me sale Sandra Berrocal. Exacto, mira, comunicadora dominicana, muy trascendental en los últimos años. Inició como modelo, presentadora en el programa de Extremo Extremo y ha crecido mucho en sus últimos 15 años de carrera. Excelente lo que vi de Sandra Berrocal. Voy a buscar, mi amor, el nombre de mi amiga y compañera Sandra Berrocal en mi lácteo. Dale. Abro mi lácteo. Sí, dale. La prendo porque hay que prenderla. La tuya. Hay que durar un segundo. Sí, porque la tuya. Entonces le pongo Sandra Berrocal. Exacto. Le doy a Enter. Can. Exacto. No, no, no dice nada. Ay, yo sí. El paquetico se me acabó. Ah, 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 ah. No dice nada. Yo, 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 yo. Dale tú. Busca tu computadora. Voy a buscar. En tu base de datos. En Google. Sandra Berrocal. Eso es YouTube, mijo, eso es YouTube. Sal de ahí. Mete el Zoom. ¡Mete el Zoom! ¡Esa no es Sandra! Claro que sí, mi amor. ¡Esa es Maléfica! Yo creo que Sandra y me salió ella, mi amor. ¡No! Diablo, qué maldito cuerno tan bonito. No, amor, porque los cuernos tú los vas mordeando. Ahora, no estamos inventando nosotros. A mí no me llame nadie, mi amor, a mí no me llame nadie. Mi vida, los cuernos tú los mordeas. No, mi amor. Tú vas haciéndole así, lo quiero así, lo quiero así. Señora, esto se acabó. Quítame esa foto. Entonces, ahora, quiero que se metan en sus computadoras y busquen el nombre de Carobrito. No, yo voy a buscar el de Crazy. Mira ahí, Can Carobrito. Una mardita enana que vino a la República Dominicana, mi amor, a buscársela. Una mardita enana que vino a la República Dominicana, mi amor, que ha calado en el gusto popular, mi cielo. Pero, no por mucho, sino por lo que ha hecho con su cuerpo. Una mardita enana, mi amor, que tiene una tasa de rechazo grandísimo. Y hay que ver si todo lo que dijo Sandra Berrocar es verdad. Yo, 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 yo. Pero búscalo en la tuya. Yo voy a buscar Crazy porque... No, 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 no. No, con Sara, mi amor. Uno, dos, tres. Carobrito, enter. Sí. ¿Qué es esto? Está buscando. El equipo de producción está buscando algo también. ¿Qué es esto aquí? Ya lo conseguiste. Déjame ver, déjame ver. Yo puse Carobrito y me salió eso. No, no, señor. Una perrita. Pero quiero ver el equipo. Oye, me quiero ver el equipo de producción del programa. A ver qué buscó en Google. Uno, dos y tres. Tíralo. No. No, pero no dijimos Sandra. Es Sandra. Es Sandra. Es Sandra, no, Caro. No. Ah. Bueno, yo voy a buscar Crazy. Yo voy a buscar Crazy Design. Esperte, Crazy Design. Sale aquí. Pero bueno, este es Jordan. Hay que despedir este relato, señores. Esto es Jordan o Crazy Design? Porque aquí dice que la mete de tren a todos lados. Adiós. 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 Vamos, mambo, hasta que se ponga maniaca.